Continuado mi gente, vamos a enviarle otra melodía al ritmo de cumbia Se llama ¿Cuánto me cuesta? ¡Ahí le va! ¿Cuánto me cuesta hacerle la versión? Esta canción, ¿cuánto me cuesta? Será porque no hay nada más que hablar De nuestro amor que fue un pasaje más En este corto viaje que la vida nos da Me preguntaba qué quería de mí Si solo estabas con mi pensamiento ¿Cómo olvidar que sí fui tan feliz? ¿Cómo arrancarte de mi corazón? Mi amor, ¿cuánto me cuesta? Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo así de mí arrancarte A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte Me preguntaba qué quería de mí Si solo estabas con mi pensamiento ¿Cómo olvidar que sí fui tan feliz? ¿Cómo arrancarte de mi corazón? ¿Cómo arrancarte de mi corazón? Mi amor, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo arrancarte de mi corazón? A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte